Simplemente en escenario, los hermanos López y la agrupación de Aroma con sabor Y las manos arriba que no me quiero, con las manos arriba de la mano Y busco, busco una chica soltera Sabor y color, ¿dónde está Wilfredo? Wilfredo Y las palmas arriba, brazos arriba, palmas arriba Es pasino, 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 es pasino Empezar a esa chica, yo quiero ser el primero en pensar a esa chica Ahora, un día encontré, un día sonreír, le invité a bailar y bailaba dulcemente Le invité a bailar y bailaba dulcemente Busco una chica, una chica soltera, pero que sea solterita Una chica que no ha besado, una chica que nunca ha besado ¿Dónde está la chica soltera? Las solteras, arriba, solteras, arriba, solteras, arriba ¿Dónde está la manita, Castro? Y cantamos Busco una chica, una chica que nadie la ha besado Yo quiero ser el primero en pensar a esa chica Yo quiero ser el primero en pensar a esa chica Y cantamos Un día le encontré, me veía, sonreía Le invité a bailar y bailaba dulcemente Me invité a bailar y bailaba dulcemente Oye, sabor Así Oye, qué ruido Oye, salud Para todos los mujeres solteras Ahí están así, ya solteras Y ahora Una vueltita Sensual Y darte una vueltita Sensual Una vueltecita Sensual Oye, para los amigos de ZR Producciones A RR Producciones Zahora Busco una chica que nadie la ha besado Yo quiero ser el primero en pensar a esa chica Yo quiero ser el primero en pensar a esa chica Y al día le encontré, me veía, sonreía La invité a bailar y bailaba dulcemente La invité a bailar y bailaba dulcemente Saborito ¿Dónde está la familia suya? Oye, la familia suya Solo para la familia suya Árabe, producción Y la gente va a salir Una palma Arriba Brazos Arriba Palma Arriba Y la gente va a salir Con las manos Arriba Con las manos Arriba Arriba Llévate la mano Arriba Los bracitos Llévate la mano Tóquete a Wilfredo ¿Dónde está Rebeca? ¡Muévanse! 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 Los lamantes esposos Wilfredo Seguridad Cinturita 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 ¿Dónde está Rebeca? ¿Dónde está Rebeca? Y la vueltita Rebeca Una vuelticita Rebeca Una vuelticita Rebeca Una vuelticita Rebeca ¡Role! Vamos a Wilfredo Ese pasito Y cantamos Quiero ser tu alma Tu corazón Para estar Viviendo dentro de ti Ay amor Te juro que quiero estar Junto a ti Viviendo dentro de ti Eres mi vida Eres mi cielo Eres mi sol Y mi estrella Que me alumbra en la oscuridad Son por siempre En tu regazo Quiero soñar Eres tú Mi corazón Que me hace vivir Lévate la mano Así Oye que reno Oye que reno Oye que reno Que me lo sé Tu alma Tu corazón ¿Dónde está la familia Quispes? Los Quispes ¡Arriba! Los Quispes ¡Arriba! ¡Sabor y color! ¡Somos aroma! Y sí Aroma Con ¡Sabor! Quiero ser Tu alma Tu corazón Para estar Viviendo dentro de ti Ay amor Te juro que quiero estar Junto a ti Viviendo dentro de ti Eres mi vida Eres mi cielo Eres mi sol Y mi estrella Que me alumbra en la oscuridad Son por siempre En tu regazo Quiero soñar Eres tú Mi corazón Que me hace vivir Lévate la mano Así Oye le chico Díselo baby Yo quiero ser Tu vida Tu alma En tu corazón Ajá Los amigos De Z y N Provenciones Arriba Provenciones Lo mejor En motocicleta Y ahora Eres mi vida Eres mi cielo Eres mi sol Y mi estrella Que me alumbra en la oscuridad Yo por siempre En tu regazo Quiero soñar Eres tú Mi corazón Que me hace vivir ¿Dónde está la gente Más a morir? ¡Huevanse! 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 ¡Huevanse todo! ¡Huevanse! Y ahora ¡Ay, qué río! ¡Ay, qué sabroso! ¡Ay, qué río! ¡Ay, qué sabroso! ¡Ay, qué río! ¡Ay, qué sabroso! ¡Ay, qué sabroso! ¡Ay, qué sabroso! ¿Dónde está Wilfredo? ¿Dónde está Wilfredo? ¿Dónde está Rebeca? Rebeca los blabandos hermosos ¡Los blabandos hermosos! ¡Ven pasito! Cinturita mami Cinturita mami Cinturita mami Cinturita mami Cinturita mami Cinturita mami Mi amor Cuanto más te quise Nos te alejaste Le sufriendo estoy Por tu partida ¡Cinturita mami! ¡Cinturita mami! Ay, cariño Cuanto volverá Amor mío Regresará Ay, cariño Cuanto volverá Amor mío Y no te da la mano así Oye cariño, amorcito mío Y la gente, y la gente más alegre Y la gente de mi vestida Y la gente más alegre El pasito que está de bola Cinturita, caderita Cinturita, caderita Cinturita, caderita Porque se marchó No me entiendo Si ella me decía Te quiero mi amor Cuando más te quise Más te alejaste Hoy sufriendo estoy Hoy es por tu partida Y cantamos Ay cariño, cuando volverás Amor mío, regresa ya Ay cariño, cuando volverás Amor mío, regresa ya Amor mío, regresa ya Ay cariño, regresa ya ¿Dónde está la familia Quispe? Arriba la familia Quispe Ahora, ¿dónde está la familia Mamani? Ahora, ¿dónde va la familia Mamani? La familia Mamani Cinturita, caderita Cinturita, caderita Cinturita, caderita Ay cariño, regresa y regresa a mi casa Cinturita, caderita a la gente Más Alegre, ¿por dónde está la familia Más Alegre? La familia Más Alegre, ¿cómo se llama la familia Más Alegre? La familia Más Alegre se llama, ¿dónde está la familia Suyo? La familia Suyo, esa, oyendo Máximo. La familia Quispe, ¿dónde están los Quispes? ¿Dónde están los Quispes? La familia Mamani, ¿cuántos son de la familia Mamani, la familia Mamani Sabor, gracias por todo los que están sentados, sírvanse por favor y los que están bailando, vamos a pedir que nos traigan traguito a los amigos del centro gastronómico, por favor traguito para los que están bailando gracias por todo, seguimos con más canciones esta noche, esta madrugada vamos a bailar de todo, pero de todo con la gente potosina, con la gente boliviana pídanos lo que sea lo que sea, vamos a abrazernos en escenario, aroma con sabor ahora ¡Lómate la mano así! ¡Lómate la mano así! ¡Dímelo, di! ¡Este es un sabor! ¡Ajá! ¡Simplemente en escenario! ¡Somos aroma! ¡Sí! ¡Aroma! ¡Con sabor! ¡Lómate la mano así! ¡Sí! ¡Aroma con sabor! ¡Sí! 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 ¡Una mano así! ¡Ey! 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 ¡Una vueltita, vueltita, vueltita! ¡Date una vueltita, 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 vueltita! ¡Una vueltita y baila lo que sea! ¡No quiero saber de ti, cariñito! No quiero llorar por ti, te lloras Te odio cuando me caes Y el desprecio, mala mujer Porque en realidad Nosotros llevo por tu amor Tu amante está feliz Porque piensa que da nada Pero no sabe que al lado lleva La basura que ha volado Tu amante está feliz Porque piensa que ha ganado Pero no sabe que al lado lleva La basura que ha volado Tu amante está amado así Oye Cristian Dímelo David Su amante está feliz Porque ahora piensa Oye porque piensa que ha ganado Ahora agarra mis obras Pero no sabe que no lo lleva La basura que ha volado Y la mano Alza la mano Y la mano Alza la mano Y la vuestecita Una vuestita Vuestita, vuestita Date una vuestita Su sueño Su sueño Su sueño Su sueño Si querés saber De qué Cariñito No quiero llorar Por ti Te hay Su sueño Tu amante está feliz Porque piensa que ha ganado Pero no sabe que al lado lleva La basura que ha volado Su sueño Su amante está feliz porque piensa que ha ganado Pero no sabe que al lado lleva la basura que he botado Así, oye, su amante está feliz Oye, pero no sabe que no lo lleva Todo lo que yo he desechado ¿Dónde está la familia suyo? ¿La familia suyo? Y tu amante está feliz porque piensa que ha ganado Pero no sabe que al lado lleva la basura que he botado Y tu amante está feliz porque piensa que ha ganado Pero no sabe que al lado lleva la basura que he botado Levanten la mano, arriba en los brazos Levanten la mano a todo el mundo Así Muévanse 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 Insuperable Muévanse Y para ti Lita Bolivianita ¿Dónde está la Bolivianita del amor? Bolivianita hermosa Y decimos Bolivianita Bonita Bolivianita Hermosa Bolivianita 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 El pasito, pasito Ese pasito, pasito Sensual Y pasito, pasito Sensual Eres la chica que esperaba Eres la chica que esperaba La que siempre pedía Eres mi flor tan hermosa Tú me haces feliz Vivir mi vida hasta la muerte Así Así Y para ti Hermosa Bolivianita ¿Dónde está la chica soltera de Potosí? ¿Dónde está la mujer soltera? Y ahora ¿Dónde está la chica soltera? ¿Dónde está la chica soltera? Bolivianita 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 Baila, brilla, brilla, brilla Oye, chiquita hermosa Tena chica que esperaba La que siempre pedía Eres mi flor tan hermosa Tú me haces feliz Yo prometo amarte Quieres de para siempre Quiero vivir a tu lado Hasta la muerte Recatamos Voy a casarme contigo Mi Bolivianita Te entregaré toda mi vida Dulce cariñito Voy a casarme contigo Mi Bolivianita Te entregaré toda mi vida Hasta la muerte Mi amor Así Quiero casarme contigo Desde la ley Ay, el linda, hermoso Bolivianita Del amor ¿Dónde está Wilfredo? ¿Dónde está Rebeca? Wilfredo Lo que más es hermoso Es la hora Voy a casarme contigo Mi Bolivianita Te entregaré toda mi vida Dulce cariñito Voy a casarme contigo Mi Bolivianita Te entregaré toda mi vida Hasta la muerte Te entregaré toda mi vida ¿Dónde está la gente más alegre? ¿Dónde está? Y ahora Y la gente más alegre ¿Dónde está? Y la gente me mentira ¿Dónde está? Y la gente más alegre ¿Dónde está? No es pasivo, pasivo Es pasivo, pasivo Sensual Y pasivo, pasivo Sensual Pasivo, pasivo Sensual Oye, la bandera Sube Y cuando te conocí El amor Fue mejor Pero pasaje Hoy se puede estrellar ¿Cómo que será que fue? Te vas a que viejo pedido Y tú ya escucharé Para nuestro amor Lejos, muy lejos Yo ya te perdí Hasta hoy Este castillo Este loco Mañana partiré Con tu amor Yo me delábaro Así Oye, nenito Mañana partiré Lejos ¿Dónde está la gente de Chiracoro? ¿Dónde está la gente de Chiracoro? Y levanta por las manos arriba Y las palmas arriba Arriba Brazos Arriba Arriba Palmas arriba Arriba ¡Ese pasivo! ¡Ese pasivo! ¡Ese pasivo! Sensual Pues se fue destruyendo ¿Cómo que será que vuelvas a aquel tiempo perdido Pero ya está la gente de Chiracoro? ¡Ese pasivo! ¡Ese pasivo! Mañana partiré Lejos, muy lejos Yo ya te perdí Hasta hoy ¡Ese pasivo! ¡Ese pasivo! ¡Ese pasivo! ¡Ese pasivo! Lejos, mi amor Así, y mañana partiré Lejos Oye, pero muy lejos es tu amor Eso, eso, eso Así, oye Y mañana partiré Mañana partiré Lejos, muy lejos Yo ya te perdí Hasta ahorita Ese castillo Es en lo cual Mañana partiré Lejos, muy lejos 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 Así, oye Lejos, muy lejos Baby Dime la parte ¿Por qué nada está? Simplemente que se baño Romacita ¿Dónde está la familia Quispe? Arriba la familia Quispe ¿Dónde está la familia Papani? Y ahora Y la manos Y las palmas Arriba Arriba Brazos Arriba Amando tanto Si todo lo has echado a perder Y tú a perder Puedes seguir tu camino Cada quien por su destino Si el amor se ha terminado Si el amor se ha terminado Es mejor Dejarlo así Puedes seguir tu camino ¿Oye lo trigo? ¿Oye lo trigo? Cada quien por su destino Cada uno por su camino ¿Dónde está Wilfredo? Y qué rico Los amigos Los amigos de Ata de convenciones 69 convenciones Salud, salud, salud Oye lo máximo Compares Y ahora Y la gente más alegre Palmas Arriba 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 Palmas Arriba ¡Eh! Y la vueltina Una vueltina Sin besar Y darte una vueltina Sin besar Una vuelticita Y cantamos A ti más te importó mi sufrimiento Después de sin pensar en nuestro amor Y qué sirve haberte agotado Si todo lo has echado a perder Oye A perder Y puedes seguir tu camino Cada quien por su destino Si el amor se ha terminado Es mejor dejarlo así Puedes seguir tu camino Cada quien por su destino Si el amor se ha terminado Es mejor dejarlo así Si el amor se ha terminado así Si el amor se ha terminado así Es mejor dejarlo así Puedes seguir tu camino Cada quien por su destino Si el amor se ha terminado Es mejor dejarlo así Es mejor dejarlo así Así ¡Así! ¡Ay, ay, ay, qué rico! ¡Muchas gracias! ¡Dónde está la familia mamani! ¡Dónde está la familia suya! ¡Arriba la familia suya! ¡Arriba la familia suya! ¡Y qué rico! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Y báilalo! Alfredo, eso ya lo sabemos. Y el hombre más mandarino de Potosí, ¿por dónde está? El hombre más mandarino. ¡Oye, caramba! Así como los amigos de Z y M, ¿eh? Y en Potosí hay mujeres solteras. ¿Dónde están las mujeres solteras de Potosí? Las chicas solteras. Las chicas sin compromiso, ¿eh? Saludos para ustedes. Porque en Potosí se baila de todo. Vamos a bailar esto en escenario Aroma Suiza. Esta canción para Wilfredo y Rebeca. ¡Oye, machateamos! Si tú me dejaras, yo me moriría. Esta canción para los amantes esposos y para toda la gente enamorada. La canción titula Eres el amor de mi vida. Ahora, bésame. Lómate y la mano, así. ¡Ey tú! Y te quiere claro. Somos aroma. Somos aroma. Y sí. Aroma. Con sabor. Y levanta por la mano. Y la mano se arriba. Arriba los bracitos. Sí, sí. O la mano se arriba. Arriba los bracitos. Y baila. Amor. El amor de mi vida. Arriba. Serás tú. Y cantamos. El amor de mi vida. Siempre serás tú. Por eso es tu cariño. El amor de tu amor. El amor de mis sueños. Siempre serás tú. No quisiera perderte. Y pensar que caerás. Y lo cantamos. Y cantamos. Si tú me dejaras. Yo me moriría. Si tú me engañaras. No sé qué daría. Si tú me dejaras. Yo me moriría. Si tú me engañaras. No sé qué daría. Lévale la mano así. Oye, qué rica. Sabor. Saborito. Esta canción. El amor de mi vida. Oye, Maraguinfredo. Rebeca. Los amantes hermosos. Donde nada que te vas a mire. Y la mano se arriba. Ey, ey. Arriba los bracitos. Sí, sí. O la mano se arriba. Ey, ey. La canción titula. Baila, no. El amor. El amor. El amor de mi vida. Serás tú. Dime, cabrón. El amor de mi vida. Siempre serás tú. Puedes ser tu cariño. Hay el amor que tomarás. El amor de mi sueño. Siempre serás tú. No quisiera perderte. Y pensar que te irás. Y lo cantamos. Y cantamos. Si tú me dejaras, yo me moriría. Si tú me engañaras, no sé qué haría. Si tú me engañaras, no sé qué haría. Si tú me engañaras. Y me moriría. Y yo, y yo. Yo me moriría. ¿Dónde está Wilfredo? ¿Dónde está Wilfredo? ¿Dónde está Rebeca? Y ahora... Si tú me dejaras, yo me moriría. Si tú me engañaras, no sé qué haría. ¡Dúcele! Si tú me dejaras, si tú me engañaras, no sé qué haría. Lévate la mano. Así. Y más buenos. Somos aromas. Somos aromas. Sí. Con sabor. ¿Dónde está la gente enamorada? Y ahora... Enamorados a rimar. ¡Eh! Enamorados a rimar. Sí, sí. Enamorados a rimar. ¡Eh! ¡Eh! Pasito, 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 pasito. Mira cómo bailas. Mira cómo goza. Mira cómo bailas. Y en votos dice zapatea. Zapateo. Zap, zap. Zapateadito. Zap, zap, zap. Zapateadito. Zap, zap. Zapateadito. Y en el Perú. Báilalo. Mira cómo zapatea. Mira cómo zapatea. Mira cómo zapatea. Y bailalo. ¡Díbelo, díbelo, 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 díbelo. ¡Eh! Y besarlo. ¡Báilalo! ¡Eh! ¡Ahí! ¿Dónde está la familia Quispe? ¿Dónde están los Quispes? ¿Están tomando sí o no? ¿Por qué no están tomando la familia Quispe? ¿Qué pasó? ¿Por qué no toman la familia Quispe? La gente de Chiracoro. ¿Dónde está la gente de Chiracoro? La familia Mamani. ¿Dónde está la familia Mamani? ¡Esa! ¿Dónde está la familia Suyo? ¿Dónde está la familia Suyo? Ahí está la familia Suyo. Los padrinos de Católicos y Virgos, cariño. ¿Dónde está la familia Castro? ¿Por qué lado está la familia Castro? La familia Castro. Oye, la familia Palle. ¿Dónde está la familia Palle? La familia Palle, por ese lado. A la familia Padilla. ¿Dónde está la familia Padilla? Con cariño para ustedes. Esta siguiente canción se llama Para los tres en escenario Aroja y goza ¿Qué es eso? ¡Esta chicha te va a encantar! Lévate la mano Arriba los bracitos así Lévate la mano El bracito Bracito a bracito Oye, Rodrigo A las mujeres nos gusta así A las mujeres nos gusta así A las mujeres nos gusta así Rina, tú, mi vida ¿Qué te vas a provocar? ¿Por qué estás triste, nena? ¿Qué te sucede, nena? Seguramente será Por ese amor que se fue ¿Por qué estás triste, nena? ¿Qué te sucede, nena? Seguramente será Por ese amor que se fue No llores, no llores, no llores Por ese amor Por ese amor No sufres, no sufres Por ese amor No llores, no llores Por ese amor A ese amor Olvídalo Y llegue Y llegue Que la mano Arriba los bracitos así Arriba los bracitos así En vacilo a vacilo Pasilo a vacilo Sin sueño Pasilo a vacilo Sin sueño Oye, Rodrigo Y en el baby Y en las mujeres se baila así En bolitas celosas, así, en cine se baila, así, o en Perú Recalcándote amor, tú te vas a provocar, y baila loco Porque estás triste, teta, que te sucede, teta Seguramente será, por ese amor que se fue Porque estás triste, teta, que te sucede, teta Seguramente será, por ese amor que se fue No llores, no llores, por ese No sufras, no sufras, por ese No llores, no llores, por ese A ese amor, olvídalo Ya no llores, nena No vale la pena, ya no sufras, nena No olvídalo Ya no llores, nena No vale la pena, ya no sufras, nena No olvídalo Aunque nos sigues, no olvídalo Oye, nena Ya no sufres, ya no llores Ya no llores pena, no vale la pena Ya no sufras pena, olvídalo Ya no llores pena, no vale la pena Ya no sufras pena, olvídalo Originales, Aroma Originales, Aroma Originales, Aroma ¿Qué más es? Somos Aroma, sí ¿Dónde está la familia Quispe? La familia Quispe, los Pismes, Aroma Los Pismes, Aroma ¿Dónde está la familia Mamani? ¿Dónde está la familia Mamani? Los Pismes, Aroma Los Pismes, Aroma Aroma Bailando, así, tú solo, sin que me tengo ese barrio Aroma Música Música Gracias.